Hola, bueno, ahora voy a tocar un tema, el cual es muy conocido, se llama No hay nadie más de Sebastián Yatra, el cual dice más o menos así. Recuerdo aquel día, como si fuera hoy, no hay nada como ella, ni siquiera me encontró. Recuerdo todavía, la vez que la besé, fue mi primer amor, y ahora escribo su canción. Hay algo más inexplicable como su mirada, inigualable como la manera que me cela, y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte, por las noches, voy a amarte, sin reproches, te voy a extrañar, en la tempestad. Y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más. No hay nadie más. Si llevo todo, se llevo tristeza, ya no existe espacio en la melancolía, porque a su lado todo tiene más razón. Me llevé sus lágrimas, quedaron risas, cuando estamos juntos la tierra se paraliza, se paraliza. Hay algo más inexplicable como su mirada, inigualable como la manera que me cela, y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte, por las noches, voy a amarte, sin reproches, te voy a extrañar, en la tempestad. Y aunque existan mil razones para renunciar, voy a cuidarte, por las noches, voy a amarte, sin reproches. Te voy a extrañar, en la soledad. Y aunque existan mil razones para terminar, no hay nadie más. No hay nadie más. No quiero a nadie más. No hay nadie más. No quiero a nadie.